Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un video para mostrarles algunas novedades de la marca Organics o OGX, como ellos ahora se llaman. Esta marca, yo una vez hice un video mostrándoles un montón de novedades que habían llegado al mercado aquí en República Dominicana y muchas de ustedes se volvieron loca con esos productos, me preguntaron muchísimo y creo que está entre mis videos más vistos. Y cuando recibí esta cajita con las novedades que acaban de llegar, que en Estados Unidos ya están disponibles hace un tiempo, pero aquí acaban de llegar, pues dije, tengo que sentarme ahora mismo y filmar este video porque sé que a muchos de ustedes les interesa esta marca. OGX es una marca de supermercado, aquí se venden supermercados, en hipermercados y en farmacias. Y en Estados Unidos y fuera también me parece que se vende en farmacias y es una marca asequible. Y lo interesante es que tiene una línea para cada cosa que te puedas imaginar, es amplísima la gama. Y vamos a hablar hoy de cuatro líneas nuevas que entran en el mercado de República Dominicana y que me parecen superinteresantes. La primera es una que me dijeron cuando me mandaron los productos, esta básicamente la pedimos inspirados en ti y eso me hace sentir a mí tan honrada que ustedes no se imaginan. Porque yo, aunque no estoy constantemente hablando de temas para el cabello rizado, soy una defensora del cabello rizado y siempre estoy empujando a las marcas a traer productos que me funcionen a mí. Es algo que siempre hago y que siempre estoy buscando para nosotras las chicas de cabello rizado, productos que podamos utilizar y que sean fáciles de conseguir aquí. Porque, vamos a hablar en serio, los productos del cabello lo podemos pedir en Amazon y en todos esos sitios, pero pesan mucho. Y luego cuando los traes, las libras te crujen, así que mejor si los encontramos aquí. La primera línea que les voy a mostrar es esta que es la de Coconut Curls, que esta línea les digo, yo la pedí, se la pedí. Cada vez que me contactaban de Organics les decía, y la línea de rizos, y la línea de rizos, y la línea de rizos, y ya está aquí la línea de Coconut Curls. Y tengo muchísimas ganas de probarla. Tenemos aquí el champú, viene el champú y el acondicionador en un frasco parecido, pero ese no lo tengo. Y luego también viene esto de aquí, que es un Curling Hair Butter, es un Living. Y estos Living de Organics a mí me encantan. El de Argan Oil Extra Strength, buenísimo. Y este, ojalá y sea parecido a ese o aún mejor. El olor definitivamente es a coco, pero no es un olor a coco artificial de estos súper fuertes que te echan un poco para atrás. Porque yo y el olor a coco tenemos una relación de amor-odio que ya un día les contaré, pero este, el olor a coco es muy sutil y la verdad es que me gusta mucho. Esto es una crema para peinar y se puede desenredar el cabello con ella y dejarlo luego puesto. Y el champú huele muy parecido también a coco, pero este tiene más olor como algún cítrico mezclado también con el coco. Y esta es la primera línea que recibí, que es la que más emocionada me tiene, si les estoy sincera. Y luego recibí una que yo creo que va a ser una de las favoritas de muchas de ustedes por las preguntas que recibo. Se trata de esta línea de aquí, que es la de Niacin 3 y Cafeína. Esta es una línea para combatir la caída del cabello. Y esto yo estoy segura que va a ser la número uno de Organics ahora mismo aquí en República Dominicana. Esta línea tiene una mezcla de Niacin 3 y Cafeína que trabajan directamente con el cuero cabelludo. Es una línea, como les digo, destinada a prevenir la caída del cabello. Y muchas de ustedes me escriben sobre ese tema y yo sé que esta línea las podrá ayudar. Esta línea tiene un shampoo, tiene el acondicionador y yo no lo tengo aquí, pero también tiene un spray que es para echar en las raíces. Así que esta línea definitivamente es muy interesante. Y el olor, es un olor como a menta, pero con otra cosa. Como café con menta, ¿puede ser? O sea, algo muy parecido al café con menta es el olor que tiene esto. Es muy refrescante y la verdad es que estoy curiosa. Incluso la voy a utilizar yo para probarla un día porque me encanta el olor a menta en los shampoos. Seguimos. Otra línea es esta de aquí, que es la de O2. Y esta línea es para hidratar en profundidad el cabello de forma ligera. O sea, que las chicas que tienen el cabello graso, pero aún así necesitan hidratación, sobre todo por ejemplo en las puntas, pues esta línea va a ser para ustedes. Porque dice aquí que la hidratación es ultra ligera y deja el cabello fresco, hidratado, con volumen y muy buena para cabello también fino. El olor, este olor es riquísimo, pero no sabría ni siquiera explicarlo. Es un olor como un perfume bastante floral. No sé cómo explicarlo, la verdad que soy malísima explicando los olores, pero es un olor muy fresco, como floral. Cuando lo vean en el supermercado, huelanlo. Es la O2 de Organics, que esta es para hidratar de forma ligera. Y vamos con la cuarta línea y se trata de la línea de Bamboo Fiber Full. Esta línea da fuerza y cuerpo al cabello. Combina las fibras de bambú y las proteínas de soja para darle una apariencia más voluptuosa al cabello. Esta para las chicas que quieren melenas súper voluminosas, pues aquí tienen una opción, es la Bamboo Fiber Full. Así que vamos a olerla. Y esta, esta es la más rica de todas en cuanto a olor. Es un olor muy verde, como a alguna planta que me recuerda a alguna planta, pero no sé exactamente qué. Pero el olor es muy suave, me encanta. De todas creo que voy a elegir esta como mi olor favorito, definitivamente. Y esto viene así. Y luego no sé si hay algunos productos de terminación en esta línea. Lo voy a averiguar y lo pongo en la caja de descripción, porque yo solamente recibí estos dos. Y ahora un bonus y una buena noticia para las amantes de la línea de Coconut Water. Van a traer este formato gigante de el acondicionador. Esta línea yo creo que es una de las favoritas definitivas de Organics, que es de hidratación, bastante ligera. La puede usar todo tipo de cabello. Y el spray que trae esta línea es ideal para llevártelo a la playa o a la piscina, para roceártelo cuando sales del agua y quieres mantener la hidratación en tu cabello. Pues ese spray de verdad es uno de mis favoritos. Y este tamaño de acondicionador es fenomenal, porque sobre todo cuando una persona tiene tanto cabello como yo, necesita estos tamaños para que el shampoo le dure. Porque yo uso tanto producto que este tamaño es el tamaño ideal para mí. Y las chicas que son fan de esta línea de Coconut Water, de este acondicionador en concreto, van a estar muy, muy felices. Estos productos de OGX Organics no contienen sulfatos, no contienen parabenos. Y según la última información que me dieron de la compañía, no contienen sal. O sea que las que usan queratinas y todo ese tipo de cosas pueden utilizarlos. Lo que sí contienen los productos es siliconas. Y entonces para las chicas que están buscando una opción libre de sulfatos, parabenos y siliconas, pues yo les voy a dejar un link de una marca que yo estoy utilizando y que sí tiene esas tres cualidades. Así que esa para las chicas que buscan esto. Las que no tienen problemas con las siliconas, pues tienen estas líneas de Organics que son fabulosas. Para mí es una de las marcas favoritas de champús y acondicionador del supermercado. Que aunque no utilizan todos los productos orgánicos, pero sí los productos son buenos. Y yo no he tenido ninguna queja con ninguno de los que he usado y he usado muchos de los productos de su línea. Así que de verdad los recomiendo a todas las chicas que están buscando un producto para el cabello especial, que no es uno más del montón, porque estos productos definitivamente se destacan. Son las novedades que han llegado aquí a República Americana. Como les digo, en Estados Unidos y en otras partes ya han llegado. En México me parece que están también. Y son nuevas para nosotras. Entonces tenía que mencionarlas para que estén al tanto de esta novedad, porque sé que a muchos de ustedes les gusta la marca. Y nada, cualquier duda que les quede de los productos que les acabo de mostrar, ya saben, me pueden dejar un comentario, que si no les tengo la respuesta yo, pues les preguntaré a la marca para contestarles y así darles todos los datos que necesiten. Recuerden darle a me gusta si les gustó este video, suscribirse si no lo han hecho. Y si ven que no estoy haciendo videos de Navidad, es porque para mí realmente este año la Navidad, pues no es la temporada más alegre. Y creo también que hay muchas, muchas, muchas youtubers haciendo videos de Navidad para satisfacer todas sus necesidades navideñas. Pero este año yo me voy a concentrar en otras cosas, porque realmente no me siento muy navideña. Y no voy a estar fingiendo aquí la alegría de la Navidad cuando realmente no la siento. Entonces por eso estoy haciendo videos de otras cosas que yo sé que a ustedes también les van a gustar. Y como sé que no van a faltarles videos navideños, pues no me siento mal de no hacerlos yo. Pero ya saben, suscríbanse si no lo han hecho, déjenme sus comentarios, denle me gusta, síganme en mis redes sociales, las quiero muchísimo. Son bellísimas todas, un amor, gracias por los comentarios de apoyo y de ánimo. Las quiero muchísimo. Nos vamos a ver en el próximo. Chao. 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 Chao.